Manejar sentimientos difíciles. En tu vida y en la mía nos encontramos con todo tipo de sentimientos como reacción a lo que sucede en nuestra vida y en la de los demás. Sentimientos difíciles y dolorosos, como inseguridad, tristeza, sentirte solo y otros sentimientos. Si te fijas bien, también tenemos sentimientos agradables y felices. Cuando te enamoras o cuando tienes una enorme sensación de confianza. Ya sean agradables o desagradables, los sentimientos varían, como la lluvia y el sol. No puedes evitarlos ni rehuirlos, pero sí puedes evitar dejarte arrastrar por ellos, sin cerrarte, apartarlos o negarlos. Es importante sentir los sentimientos. Tanto los agradables como los desagradables. Todos experimentamos en ocasiones tristeza o desilusión. Nos sentimos heridos o abrumados por emociones muy fuertes. No estamos solos, aunque a veces lo parezca. Ante todos los sentimientos que alternativamente se van sucediendo en nuestra vida, ya sean agradables o desagradables, siempre tenemos la misma opción. ¿Me cierro o me abro a ellos? En el siguiente ejercicio aprendes a sentir tus sentimientos tal como son. Aprendes a notarlos, a reconocerlos, a abrirte a ellos y a percibir dónde los sientes en tu cuerpo, en qué lugar. Quiero pedirte que te sientes con la espalda bien recta, los hombros y los brazos relajados y los ojos cerrados o entornados, como tú prefieras. Ahora que estás así sentado, puedes percibir cómo te sientes interiormente. ¿Qué es lo que tiene ahora importancia en tu vida? ¿De qué trata? ¿Qué percibes en tu mundo interior? No necesitas cambiar nada. No necesitas reaccionar a ello. Simplemente observas por un instante cómo estás ahora. Y cuando lo sabes, llevas tu atención al vaivén de la respiración en tu vientre. Quizás sientas que tu vientre sube y baja con cada inspiración, con cada expiración. Siéntelo. Sube un poco y baja un poco. Sube un poco y baja un poco. Y cuando estés listo, puedes pensar en una situación en la que tuviste una sensación desagradable. Tómate el tiempo que necesites para regresar a ese momento en el que tuviste esa sensación desagradable. Puede haber sucedido hoy o hace ya algún tiempo. Pero al pensar en ella, también puedes volver a sentirla. Acércate un poco más si quieres, tal como lo harías con tu mejor amigo o amiga. Si quieres saber lo que sientes en ese lugar, esa sensación, justo ahí estás con tu atención. Si pudieras dibujar esa sensación, ¿cómo sería? Es grande, la sientes en todo el cuerpo, o es pequeña y se encuentra en un lugar concreto. Tranquilo y consciente, sigues allí con tu atención. Cerca de esa sensación, puedes percibir perfectamente cómo te sientes, tomando contacto. Hazlo. ¿Ese sentimiento sigue siendo igual o cambia? ¿Qué notas? Ahora que estás tan cerca con tu atención, puedes decir muy bajito, sin que nadie pueda oírlo. Todo está bien. Sea lo que sea, todo está bien. Estoy a tu lado. No tienes que cambiar nada. No te regullo. Este sentimiento está bien, tal y como es ahora. Si quieres, puedes dirigir tu respiración hacia ese lugar, dándole aire, dándole espacio y, sobre todo, ofreciéndole atención amable. La misma que le darías a tu mejor amigo. Atención y calma. Respiración y atención. Y ahora, cuando suene la campanita, abres los ojos lentamente y te despides del ejercicio. Si te das cuenta de que tienes determinados sentimientos, puedes hacer este ejercicio regularmente. También puede ayudarte el hablar de ello o escribirlo. Pero la práctica de la atención amable ayuda también. De manera que sepas que cada sentimiento está bien, ya sea agradable o no. Los sentimientos solo son sentimientos. Puedes sentirlos. Por eso se llaman así. No necesitas cavilar acerca de ellos, preocuparte o hacer alguna otra cosa. Basta con sentirlos y darles permiso para que existan. Los sentimientos siempre cambian. Igual que el tiempo. Después de la lluvia, siempre vuelve a salir el sol. En la meditación de la montaña, puedes conectar con tu fuerza y solidez interior.